Y vais a tener que poner en vuestras vidas y acercaros y ayudaros, haceros ayudar de otras personas a las que yo denomino en los libros que he escrito Consejo de Sabios, personas que no tienen por qué ser miembros de vuestra familia, son de vuestro íntimo círculo, de vuestro círculo más cercano, pero personas a las que no tengáis que recordar constantemente los elementos básicos en las que podáis confiar y que al menos tengan hacia vosotros una actitud de aceptación incondicional y no de cuestionamiento incondicional. Encontrar a dos, tres, como mucho cuatro personas que formen parte de vuestro Consejo de Sabios es uno de los elementos que permite inaugurar un buen resultado en la recuperación del trauma cero. Muy especialmente cuando todavía estáis bajo los efectos de la disonancia cognitiva y no sabéis a qué ateneros. Muy especialmente cuando todavía vivís bajo los efectos de la amnesia perversa, por la cual tendéis a olvidaros de lo malo que habéis pasado y por tanto solamente os queda recordar lo bueno. Y se ve incrementado el riesgo de regresar, de volver a volver a abrir la puerta a esos personajes tóxicos que decidisteis terminar con ellos o eliminar de vuestras vidas. El Consejo de Sabios funciona muy especialmente en los momentos de abatimiento, de pérdida de la fe en ti mismo, de la esperanza en tu recuperación, de la esperanza en que vas a poder volver a ser feliz o quizás por primera vez ser feliz en tu vida. El Consejo de Sabios son esas almas luminosas que van a ayudarte a iluminar tu camino en esa decisión que has tomado de recuperarte, de ser de nuevo la causa primera y única de tu felicidad y apartar de tu vida todos los obstáculos, las rémoras que puedan estar condicionando esa felicidad a la que obviamente aspiras. Por primera vez en tu vida vas a tener que empezar a mirarte a ti mismo con ojos compasivos, con ojos amorosos, con ojos de amor incondicional que quizás te faltaron en tu infancia y que obviamente te han faltado si has estado con personajes tóxicos de los que hablamos en este canal. Te vas a tener que ayudar quizás de profesionales, de psicoterapeutas o de coach que te ayuden a ver reflejada esa mirada incondicional de aceptación y de empatía que nunca tuviste para convertirla en una mirada refleja que tú misma puedas después desarrollar hacia ti buscando autocuidarte, buscando protegerte, buscando elegir las cosas buenas para tu vida y rechazar aquellas cosas malas. La mayor parte de los niños perdidos que procedéis de familia cero y lo mismo las personas que venís del trauma cero, de las relaciones afectivas, amorosas, con psicópatas y personajes tóxicos habéis aprendido a miraros a vosotros mismos con vergüenza tóxica. Habéis aprendido a veros a vosotros mismos con los ojos de los maltratadores, de los abandónicos progenitores, de esos familiares que os tenían envidia o que os consideraron la oveja negra, el chivo expiatorio o esas parejas que sistemáticamente han abusado de vosotros durante décadas. Tenéis que aprender por el contrario a miraros con ojos amorosos, con ojos cariñosos, con ojos llenos de empatía, de compasión, porque sois lo único que tenéis y el único que te tienes es a ti mismo. Lo único que tienes es a ti mismo. Tienes perfectamente derecho y esperanza de poder mirarte por fin con unos ojos llenos de ternura, de dulzura, del amor que tú como ser humano mereces y no repetir los patrones tóxicos aprendidos en familias abusivas, disfuncionales o en relaciones de pareja tóxicas y abusivas. Aprender a mirarse a uno mismo con ojos compasivos es la principal tarea futuro y a veces puede llevarte el resto de tu vida adquirir una maestría, un arte, una especial destreza a la hora de crecer cada vez más en ese arte de aumentar los grados de compasión, de cariño con el que te contemplas, con los que te contemplas a ti mismo cada día más, cada día mejor. En la recuperación del trauma cero ocupa un papel fundamental el cuidado físico. Muchos de vosotros os habéis abandonado físicamente porque la mirada dura, inicua, abusadora del maltratador o de esos familiares cero con los que habéis crecido os ha llevado a proyectar hacia vosotros ese mismo abandono convirtiéndoos también a vosotros mismos en objeto de vuestro propio descuido y abandono físico en lo más elemental, en vuestro aspecto exterior, en vuestro necesario cuidado a vuestra salud, a vuestras legítimas necesidades o a ilegítimo derecho que tenéis a invertir vuestro propio dinero, vuestro propio tiempo, vuestros propios recursos en vosotros mismos. Romper todo ese aprendizaje tóxico de olvidarte de ti mismo, de ponerte en último lugar, de atender siempre necesidades de todo el mundo antes que las tuyas propias significa una tarea titánica para muchas personas que iniciáis ahora la recuperación del trauma cero. Tenéis que pensar que vuestro primer prójimo, aquel por el cual Dios os pedirá cuentas el día en que termine vuestra vida en este mundo ese primer prójimo sois vosotros y que el primer llamado a atender, a cuidar y a dedicarse a alguien es el llamado a atender, a cuidar y a proteger a la persona que tenéis a cargo, que es en primer lugar vuestro propio cuerpo, vuestro propio organismo, que merece ser cuidado, que merece ser atendido, que merece ser alimentado correctamente que merece ser dedicado recursos suficientes para su bienestar, su manutención y que obviamente no está después de todos los demás en cuanto a prioridad. Muchos de vosotros os olvidasteis de vuestras necesidades, equivocándoos en esa necesidad de ser necesitados y de convertiros en cuidadores compulsivos de otros miembros de vuestras familias ¿Acaso muchos aprendisteis a desde muy pequeños parentizar a vuestros propios progenitores toda vez que ellos no podían o no sabían valerse por sí mismos? Muchas personas habéis aprendido lamentablemente a poner vuestros recursos, vuestro tiempo, vuestro dinero, vuestro tiempo al servicio del de los demás y eso a base de olvidaros de vosotros mismos y tenéis que revertir este aprendizaje nocivo cuanto antes No hay futuro positivo ni favorable en aquellos que seguís el mantra del dar y dar hasta que duela y entregarse y entregarse olvidándoos de vuestras propias necesidades esperando que algún día la dinámica revierta y alguien os compense, os devuelva todo ese caudal invertido Ese futuro casi siempre es muy, muy funesto, muy pesimista y suele consistir en una progresión en los abusos en comportamientos cada vez más egoístas por parte de las personas a las que servís y que se van a sentir muy pronto entituladas, justificadas e incluso con derecho a que vos podéis que puedan elegir que puedan exigir de vosotros ese comportamiento de entrega a cambio de no devolver nada, de no reciprocar nada Las personas que habéis sufrido estos traumas de los que hablo, habéis desarrollado historietas o guiones de vida en los que muy frecuentemente, sin daros cuenta, asumís mantras que repetís y que os conducen a experiencias vitales frustrantes de autosabotaje, de autodenegación de vuestras necesidades o de autodenegación de vuestra propia felicidad Todas esas historias o guiones traumáticos es necesario irlas con paciencia, con dedicación y a veces con la supervisión del profesional especializado, irlas borrando e irlas sustituyendo por historias y guiones positivos, de éxito, de cuidado, de todo aquello que pueda significar un cambio positivo en vuestras vidas y que os lleve a resultados óptimos como los que queréis cada día elegir para vosotros Estos guiones nocivos o guiones tóxicos a los que hemos dedicado algunos programas suponen para muchos de vosotros profecías que tendéis sin daros cuenta a hacer de vosotros y después a autocumplir dándoos la sensación de que estáis en un mal karma, en un mal fario, en una mala suerte o en un mal destino del que no podéis salir cuando lo que estáis es victimizados, más bien revictimizados por los efectos secundarios de todos estos guiones que constituyen verdaderas historias de seguimiento hipnóticas que os llevan a trances y os llevan a cumplir ciertas profecías negativas que van a lamentablemente comprometer cada vez más vuestras vidas El guión tóxico es un fruto habitual del trauma cero y tenéis que trabajar muy duramente para identificar hasta qué profundamente han sido aradas vuestras neuronas hasta qué profundamente vuestra mente ha sido afectada por el trauma al extremo de no solamente sufrir de una pésima autoestima haber desaparecido vuestra capacidad de hacer frente de confrontar a vuestros abusadores sino también haber comenzado a creer en ciertas historias o guiones existenciales que os están llevando por unos derroteros terribles por unos guionados que se consuman en vidas terribles en fracasos, en autosabotajes, en relaciones tóxicas en cuestiones que tienen obviamente que ver con hasta qué punto y hasta qué profundamente el trauma ha podido afectar a vuestras vidas y a las formas en que os percibís a vosotros mismos y en las formas en que tenéis ciertas expectativas sobre vosotros mismos la persona traumatizada no solamente es pesimista existencialmente sino que lo es en la medida en que prevé resultados cada vez más negativos cada vez más nefastos, cada vez más catastróficos a los que contribuye decisivamente aumentando la probabilidad de conseguir esos resultados creyendo en su inexorabilidad o creyendo en sus productos como es el destino, el karma todo aquello que va a confirmar lo mal que le va a terminar yendo en la vida tenéis que tener esperanza de que estos guiones son reversibles y que revirtiéndolos vais a poder construir las condiciones de vuestra felicidad desarrollando patrones cognitivos sanos nuevas ideas basadas en la razón en la verdad en lo que queréis conseguir en vuestras vidas y por tanto empezar a obtener los resultados en vuestras vidas acordes con esas nuevas expectativas llenas de esperanza llenas de positividad llenas de luz para vuestra vida y para todas las personas con las que queréis compartir esa vida vuestro futuro puede ser luminoso a pesar de que ahora cuando extendéis vuestra mirada al futuro solamente veis ruina, oscuridad un panorama funesto pesimista, agorero lleno de todo aquello que proyectáis al futuro y que no es sino vuestro pasado revisitado y lanzado hacia el futuro como única posible expectativa de seguir en más de lo mismo seguir en un sufrimiento inconmensurable en relaciones no gratificantes negativas, abusivas en mentiras, en traiciones en todo aquello que ha sido vuestro pasado no tenéis por qué pasar más tiempo en esas situaciones no tenéis por qué pagar ningún precio emocional por el hecho de que en el pasado hayáis caído en redes de abusadores, de maltratadores y hayáis sufrido estos traumas cero, estos traumas relacionales complejos que están comprometiendo vuestras vidas y vuestras emociones ese futuro que yo os estoy pintando y dibujando que es brillante pertenece a aquellas personas que rompen desde la voluntad con el pasado y ponen todos los recursos de sus vidas al servicio de su recuperación de sacar a las personas tóxicas y negativas de sus vidas y a quedarse solamente con esas personas que aporten que sumen o que sean netos contributores a esa nueva expectativa de felicidad de luz y de bienestar emocional que queréis para vuestras vidas todos los demás sobran y cuando digo todos tengo que incluir por supuesto a los miembros de vuestra familia biológica a los que no pocas víctimas de familias disfuncionales seguís excusando seguís normalizando seguís trivializando con el argumento peregrino de que os unen lazos biológicos genéticos lazos de sangre y que tenéis una serie de obligaciones sociales o familiares que os obligarían a manteneros en contacto con esas personas que no suponen para vosotras sino más y más constantes abusos psicológicos no hay ninguna obligación ética ni moral de mantener relación con aquellas personas que buscan y procuran sistemáticamente tu mal tu destrucción tu culpabilización tu avergonzamiento de ti mismo no hay ninguna obligación de mantener relación con esas personas que no respetan tus límites y que siguen utilizando cada ocasión cada contacto toda la relación contigo para hundirte denigrarte machacarte provocar que tu vida sea cada vez más complicada y que tu vida deje de tener esa luz y ese resplandor que tú quieres que tenga por tanto decidiros a practicar también con esas personas incluidas las personas con las que tenéis relación biológica ese contacto cero si habéis determinado si habéis sopesado y habéis discernido correctamente que no aportan más que dolor oscuridad mentira vergüenza culpa daño psicológico y obviamente tenéis el legítimo derecho y yo añado la obligación natural la obligación moral de poner fuera de vuestras vidas a todos esos personajes y no hay excepciones no hay patentes de corso no hay ninguna legitimación por el hecho de que entre ellos sí haya personas con las que compartís vínculos de familia o vínculos genéticos decir todo esto puede resultar más fácil obviamente que hacerlo nadie dijo que fuera fácil pero solamente aquellos de vosotros que os juramentéis en una determinación férrea de vuestra voluntad para superar el trauma cero para superar todos estos trances disociativos traumáticos para colocar en vuestra vida como primer y único criterio vuestro bienestar y vuestra felicidad sois los que vais a poder conseguir el resultado todos los que ponen pretextos todos los que aducen la dificultad lo que cuesta lo que puede ser de frustrante y desconcertante por supuesto e incomodísimo por supuesto terminar con relaciones tóxicas eliminar de tu vida las personas que no suman que no aportan todos los que ponen pretextos peros todos los que buscan diferentes estratagemas para darse tiempo para continuar con más de lo mismo van a ver que a lo largo del tiempo su futuro no es más que la repetición de su pasado doloroso y tóxico puesto que el futuro de una persona que no toma esta decisión desde la voluntad no es más que ver repetido el dolor el trauma el abandono y finalmente un final no feliz un final en el cual descubrirá que todo aquel tiempo que ha invertido esas oportunidades que les ha dado y que no han servido para nada no han servido más que para ir perdiendo el tiempo e ir pasándose inmisericordemente toda su vida sin ninguna posibilidad de esperanza ni de cambio os animo a que esta noche albergues esperanza y toméis todas estas determinaciones de las que os hablo basándoos puramente en la fuerza de vuestra voluntad porque no vais a tener ganas no os van a surgir emociones acordes con esta decisión que tenéis que tomar no os van a llegar fuerzas emocionales deseos de sino más bien os va a agarrar una inmensa congoja una inmensa angustia de pensar o creer que lo único que tenéis lo vais a abandonar esa congoja y esa angustia es la que siente el pájaro que por primera vez decide saltar de la rama y echarse a volar creyendo que no tiene ya nada bajo sus pies y haciendo por primera vez a partir de entonces la experiencia de poder volar libremente autónomamente sin tener que sustentarse apoyarse en nada ni en nadie esa experiencia de la libertad y de la autonomía es la experiencia genuina que tienen que hacer todos los seres humanos en esta vida es la asignatura la asignatura pendiente más allá del propósito de vida que cada uno puede tener cuando viene a este mundo esa autonomía esa independencia emocional esa legítima necesidad de ocuparte de tu vida y de ponerla en primer lugar por delante de todo y de todos es aquella que puede dar con que tu vida tenga un significado pleno o que tu vida se vea arrastrada por los avatares de lo que los demás digan opinen de las presiones de esos entornos en los que vivas de tipo social familiar a todos los niveles y que te eliminen y resten de tu necesidad de autonomía de libertad de independencia que es lo mismo que hablar de esa otra palabra que llevamos hablando toda la noche que es la experiencia de la felicidad no hay felicidad sin autonomía no hay felicidad sin independencia y la autonomía y la independencia son elementos que el ser humano se tiene que ganar no nos son dados ni son prestados y muy frecuentemente como es el caso de muchos de vosotros experiencias como las de las familias cero o los abusos intrafamiliares o las relaciones tóxicas comprometen y retrasan la obtención de esa autonomía y de esa independencia emocional os animo a que os decidáis y que os convirtáis en fuente de ese bienestar de esa experiencia cada vez de más libertad desde la que por supuesto podéis y lo decidís compartir con otros seres humanos tan autónomos tan felices como vosotros haciendo si lo decidís parejas familias estupendas relaciones significativas y enriquecedoras tal y como puede legítimamente llegar a ser pero el orden psicológico el orden primero os exige crear esas condiciones dentro de vosotros mismos para en su momento poderlas compartir recomendaros que os suscribáis nada más un saludo muy cordial nos vemos pronto en el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!